Hola, soy Manuel Fuster Y nada, quería compartir con vosotros Esta camiseta con la que ayer Tuve la suerte de hacer Dos goles contra el Atlético Saluqueño Se la prometí a Radio Marca Porque la va a sortear entre sus Suscriptores de Youtube A ver si pasan una vez de dos mil Los que nos están viendo a través de Nuestro canal de Youtube Y los que nos estén viendo a través de Facebook Estarán viendo Y si no lo cuento por las ondas porque al fin y al cabo Esto es una radio, una camiseta del Albacete Balompié La camiseta oficial del Albacete Balompié ¿De quién es esta camiseta? Si le doy la vuelta Pone Manu Fuster Con el dorsal número 10 Manu Fuster le prometió a Alfonso López y a Juanma Sánchez Que la camiseta Que iba a lucir contra el Atlético Saluqueño Nos la iba a dar Para que uno de ustedes se la lleve en un sorteo O sea que está aquí la camiseta Recién lavada, no me la pongo porque Que me viene grande Pero está aquí La... Usted está muy recio Yo estoy muy finito Bueno pues esta camiseta se la puede llevar Usted, amigo oyente que nos está escuchando La camiseta del autor De los dos primeros goles de ayer Con el Albacete Balompié Ya saben que ganó 4-0 Atlético Saluqueño Que hay que hacer Alfonso, Juanma Para conseguir esta magnífica camiseta Con este escudo aquí bordado Maravilloso Por cierto que está serigrafiada Un corredor baña serigrafía Con lo cual esto es todavía más calidad Que hay que hacer La talla es la S Nada Se explica Se explica muy fácilmente Se explica muy fácilmente Vamos a hacer Y a publicar En nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes sociales Un vídeo relacionado Con el sorteo De esta camiseta Lo que hay que hacer es Compartir ese vídeo En las redes sociales Suscribirse a nuestro canal De YouTube Y dejar un comentario En el mencionado vídeo Y ya se entraría En este sorteo Así de fácil Exacto Lo ha contado muy bien Juanma Puntualizar Que tenemos que pasar Los mil seguidores Suscriptores En YouTube Que vamos Esto está chupado Porque nos quedan Menos de 90 Y así lo veréis En el vídeo Que nos ha Que le hemos hecho Esta mañana A Manu Fuster Y que el sorteo Se realizará Entre todos los comentarios Que haya en ese vídeo En YouTube ¿Sabéis ya la fecha Del sorteo? Sí El lunes 2 de mayo El lunes 2 de mayo Sí, para entonces Queremos 1.500 seguidores No nos vamos a conformar Con los mil Yo creo que la camiseta De Manu Fuster Talla S Porque es la que llevó En la primera parte En la primera parte Del partido de ayer Vale la pena Para llegar a los 1.500 O sea que Vamos, vamos